Bienvenido a un nuevo video en Max Acero Monterrey. Tener a la mano un bichiroque es importante dentro de la construcción, y tanto los nuevos constructores como los que ya llevan muchos años en esta industria deben contar con él. Es por eso que en este tutorial te enseñaremos a hacer tu propio bichiroque de una manera rápida y sencilla, y verás por qué es una herramienta tan útil. Antes de comenzar con el video, por favor ayúdanos a crecer para poder seguir creando contenido de utilidad para ti. Todo lo que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal y ver este video hasta el final. Te retamos, ¿puedes decirnos cuántos bichiroques ves a lo largo del video? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Antes de comenzar a hacerlo, quizá te estés preguntando qué es exactamente un bichiroque. Un bichiroque, también conocido popularmente como amarrador de alambre, es una herramienta ampliamente usada en la industria de la construcción para poder amarrar y sujetar el alambrón o alambre recocido durante el levantamiento de castillos y columnas, y un sinfín de usos más. Aunque hoy en día estos instrumentos pueden adquirirlos en una ferretería, comúnmente los albañiles lo fabrican en el mismo sitio de la obra. Existen diferentes tipos de bichiroques, pero el más utilizado es el manual, mismo que hoy aprenderás a hacer. Materiales requeridos Para hacer tus bichiroques necesitas Varilla corrugada de media pulgada Esmeril Grifa Tubo para doblar acero Y guantes de protección anticorte Para hacer tu propio bichiroque, sigue los siguientes pasos. Corta con el esmeril la varilla a una medida de 50 centímetros. Toma la grifa como soporte Y usa el tubo para doblar la varilla Y formar el mango Posteriormente, haz un doblez en su extremo Formando un ángulo de 90 grados Con ayuda del esmeril, Pule dicho extremo de la varilla Y afila dándole una forma de gancho Una vez terminado este paso Tendrás listo tu bichiroque ¿Qué te pareció? ¿Sencillo o no lo crees? Ahora ya sabes cómo hacer tu propio bichiroque de una forma rápida y sencilla. Recuerda que esta herramienta es indispensable cuando se trata de amarrar alambre. Así que no olvides tener el tuyo. Gracias por ver este video Si te gustó, regálanos un like Y si la información que te presentamos te fue de utilidad Puedes hacérmela saber en la caja de comentarios Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones Para que seas el primero en enterarte cada vez que subamos un nuevo contenido Y si quieres encontrar el mejor acero del mercado Lo que tienes que hacer es llamar al 55 58 88 54 54 O visitar nuestro sitio web maxacero.com Donde podrás ponerte en contacto con nosotros Y conocer más acerca de los mejores materiales de calidad para tu construcción Max Acero Monterrey Más fuertes, imposible Más fuertes, imposible